La población de Jerez en pleno acudió a recibir y vitorear a su excelencia el jefe del estado a su llegada a la ciudad para presidir diversos actos oficiales. A las puertas del ayuntamiento el alcalde de Jerez, don Miguel Primo de Rivera, hizo entrega al caudillo del bastón de mando de la ciudad. La esposa del alcalde obsequió con un ramo de flores a doña Carmen Polo de Franco. A continuación fue descubierto un busto del caudillo, regalo del pueblo finlandés. Acto seguido, Franco examinó diversas maquetas de realizaciones y proyectos de la ciudad. Desde el ayuntamiento, el jefe del estado y demás personalidades, se dirigieron a una tribuna levantada en la plaza del Arenal, entre las incesantes aclamaciones de la multitud. Allí, el duque de Primo de Rivera pronunció unas palabras de salutación en nombre de la ciudad y ofreció al caudillo la medalla de oro del centenario del nacimiento del general Primo de Rivera. Luego, y en coche descubierto, Franco, acompañado del alcalde de la ciudad, se trasladó a la avenida de Álvaro Domecq para inaugurar el monumento al caballo jerezano. Seguidamente se celebró un vistoso desfile de potros, caballos y carruajes enjaezados. Terminada su estancia en Jerez, el caudillo se trasladó a Cádiz, donde luego de pasar revista a las tropas que le rindieron honores, se dirigió al ayuntamiento entre el entusiasmo desbordado de los gaditanos. En el balcón principal del ayuntamiento, el alcalde, don Jerónimo Almagro y Montes de Oca, ofreció al caudillo la medalla de oro y el título de regidor alcalde perpetuo de la ciudad. Finalmente, el caudillo se trasladó al edificio administrativo del puente José León de Carranza, que cruza la bahía gaditana, donde después de firmar en el libro de honor, le fue ofrecida una medalla conmemorativa de esta extraordinaria obra de ingeniería que ha venido a acortar y facilitar enormemente las comunicaciones de la ciudad con el resto de la península. ¡Gracias!